¿Qué tal amigos? Muy buenas Buenas tardes, bienvenidos a este espacio lleno de información creado para ustedes mientras están comprando, mientras están en la caja de pronto haciendo el pago sobre los productos que han comprado, se van enterando de lo que ha pasado en el país y en el mundo. En esta ocasión estoy acompañado de nuestra compañera Lu González. ¿Qué tal Paul? ¿Qué tal? Estimados clientes de Almacenes Tía y por supuesto a nuestros compañeros a nivel nacional que el día de hoy pues han estado activadísimos a través de la radio y sin duda también en este momento ya en Infotía para recibir toda la información que traemos a esta hora de la tarde. Correcto, rápidamente a esta hora cuando ya son exactamente estamos en vivo, recuerden estamos en vivo 5 de la tarde con 5 minutos, vámonos a las noticias en nuestro país, lo que se ha desarrollado en nuestro país en el ámbito nacional. Presentamos noticias nacionales en Infotía. Infotía. Correcto, como primer punto, ¿cuál es la situación de COVID-19 en nuestro país? El de ayer el COE nacional dieron a conocer nuevas resoluciones, entre estas resoluciones en poco tiempo se van a vender los test para de pronto hacerse las pruebas si es que uno tiene o no tiene COVID-19 y estas pruebas se las va a poder vender en las farmacias. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, COE Nacional, informó el día ayer sobre la situación epidemiológica de nuestro país o cómo está la situación en nuestro país en torno a la pandemia del COVID-19 y la viruela del mono. La entidad confirmó que se evalúa la posible venta de pruebas rápidas en las farmacias. José Ruález, ministro de Salud, aseguró que los casos de coronavirus se mantienen elevados en relación de hace cinco semanas, pero la perspectiva es que los contagios se reduzcan en los próximos días por la curva que muestran provincias como Pichincha y Guayas. El ministro destacó que la mortalidad del virus es baja en comparación a los dos años anteriores y el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos UCI en los hospitales ha disminuido. Qué bueno, ¿no? Ruález invitó a los ciudadanos a mantener un esquema completo de vacunación para bajar los riesgos. Esta iniciativa es compartida por el vicepresidente Alfredo Borrero, quien reiteró que el gobierno nacional trabaja o trabajará en un plan masivo de vacunación y se espera que 10 millones de ecuatorianos cuenten con una tercera dosis hasta el 30 de septiembre. Con respecto a la presentación del certificado de vacunación, el COE nacional aseguró que solo será obligatorio en sitios específicos y no será un requisito para entrar a supermercados, restaurantes o centros comerciales. Ruález destacó esta medida debido a que más del 90% de la población ecuatoriana ha recibido dos o más dosis de vacunas contra el coronavirus. Sin duda, a seguir vacunándonos para poder estar protegidos y poder obviamente contribuir a la baja de estos contagios. Presta atención, presos firmaron acuerdo de paz. Los presos de la cárcel de Turing, en Cuenca, una de las prisiones de Ecuador que ha sido escenario de escambrosas matanzas, entre reclusos, firmaron este martes, el día de ayer, martes 2 de agosto, un acuerdo de paz promovido por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Prisionadas. De acuerdo con el SNAI, este acuerdo de Paz es un instrumento de pacificación al que se adhieren de forma voluntaria los presos para su bienestar y el de la sociedad. Abraham O., gestor de paz de los reclusos de la cárcel de Turing, manifestó ante autoridades y periodistas que la suscripción de este documento es un compromiso para mantener un ambiente de armonía como seres humanos de paz. En este caso, en este acto, también participó el director general del SNAI, Pablo Ramírez. Son más de 400 los presos que han sido asesinados desde el 2020 en Ecuador en distintas matanzas entre bandas rivales que se disputan el control interno de los centros penitenciarios del país y que tienen vínculos con el narcotráfico, según informaron las autoridades ecuatorianas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que los reos, en este caso de la cárcel de Turi, en Cuenca, firmaron este acuerdo de paz. Es una noticia positiva y se la tiene que dar a conocer porque no todas las noticias negativas son noticias y no solo negativo se debe replicar. ¿Qué pasa con Ecuador? Se sigue moviendo la tierra. Miren ustedes, hoy se registró un sismo acá en Guayas, un sismo de 4.1 grados de magnitud sorprendió la madrugada de este miércoles, el día de hoy 3 de agosto del presente año, a la provincia del Guayas. La profundidad fue de 11.63 kilómetros, según información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El epicentro fue a 31.05 kilómetros en playas, provincia del Guayas. Usuarios de la red social Twitter comentaron que se sintió fuerte el movimiento telúrico y que además fue sentido en Pozorja, Villamil y otras localidades cercanas. No hay reportes de daños ni heridos. Qué bueno, ¿no? Solo susto, miedo entre los habitantes. Lu González con esta información. Vámonos al bloque de las noticias internacionales. Estas son las noticias internacionales en Infotía. En cuanto al tema de coronavirus a nivel internacional, sigue generando preocupación. En este caso, pues Chile aplicará la quinta dosis contra el COVID-19. En Ecuador, el esquema completo de vacunación son dos dosis y hay otras 12 refuerzos, es decir, en total cuatro. Sin embargo, en Chile, un referente en el proceso de inoculación a nivel mundial, las autoridades anunciaron la aplicación de una quinta dosis, lo que provoca la duda de si es necesario tomar esa medida en Ecuador, tomando en cuenta el incremento de casos. El anuncio en Chile lo hizo la ministra de Salud, María Begoña, sin precisar cuándo comenzaría la inoculación, pero se especula que podría ser en 2023, pues dijo que con la cuarta dosis ya se ha logrado un buen nivel de inmunidad. Hay que ver también, pues, si es completamente segura también, este, Paul, porque recordemos que estaba como que en duda la cuarta dosis. Ahora ya todos se vacunaron. Estamos nosotros también por la cuarta dosis, pero si es 100% segura, sin duda, creo que nos conviene tener una quinta dosis también a nosotros. Imagínense, después va a venir la sexta dosis, la séptima dosis, los ciudadanos dicen hasta cuándo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, lo cierto y lo beneficioso para todos es que hay que vacunarse para que el COVID-19 ya desaparezca de una sola vez, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Un voraz incendio se ha registrado desde este fin de semana y continúa el flagelo, el incendio en una localidad del este de California, McHenay, una pequeña localidad de apenas 100 personas, estalló el viernes pasado, permaneció fuera del control a pesar de que ya los esfuerzos de los bomberos locales, quienes aprovecharon las tormentas eléctricas que arrojaron lluvia y temporalmente eliminó un poco el calor de la región, la región reseca y quemada de los no lejos de la frontera con Oregón. El área había otra tormenta eléctrica el martes que expuso fuertes lluvias y ríos desbordados. El incendio ha quemado 228 kilómetros cuadrados y es el más grande de varios incendios forestales que arden en Bosque Nacional Clamad. El incendio no creció el martes y los bomberos dijeron que los equipos pudieron usar excavadoras para tallar cortafuegos a lo largo de una cresta para proteger casas y edificios en la sede del condado. La destrucción de una pequeña comunidad se ha convertido tristemente en una posibilidad real, a medida que los incendios forestales se vuelven más feroces en el oeste de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con el Papa? Supuestamente va a renunciar a su pontificado, Lu González. Así es, Paul. El Papa Francisco podría estar renunciando al pontificado. Y es que el Papa Francisco aseguró que no descarta la posibilidad de renunciar al pontificado. El anuncio lo hizo en una entrevista durante el vuelo de regreso a Roma desde Canadá. Comenzó que no ha tenido ganas de pensar en esa opción, sin embargo, no descarta el hecho de que lo piense en un futuro. Además, consideró que por su edad y limitaciones debe reservarse un poco, o por el contrario, pensar que la alternativa de dar un paso al lado puede darse. Aseguró que de suceder esto no sería una catástrofe, que cambiar de Papa no es un problema. Bueno, ya se lo he hecho en ocasiones anteriores. Se conoce que el Papa Francisco, con sus 85 años, presenta problemas de salud y en especial se le ha dificultado la movilidad. Así es. Es que con los inconvenientes con su rodilla provocaron que se cancele su viaje a África. Además, en Canadá no pudo llevar a cabo una misa, ya que le fue imposible mantenerse de pie el tiempo necesario. Respecto a esto, el Papa Francisco informó que se puede operar, pero que los médicos advierten que el problema de la anestesia que se necesita para este tipo de operaciones. Todavía, pues, hay que esperar que se decide. Aún así, el Papa piensa en seguir con visitas, o con vistas a algunos lugares, visitas a algunos lugares, más como Ucrania. Así que esperemos que sea una buena noticia si él decide separarse o dejar a un lado, renunciar, siempre y cuando sea por su bienestar, su salud. Y la visita del Papa a Ucrania podría ayudar en mucho, porque recuerden que desde el 24 de febrero, Ucrania o Rusia, que ya empezó los ataques a Ucrania, por el hecho de que hay estos conflictos entre naciones y la visita del Papa, podría ayudar en mucho para que esta guerra ya pare de una sola vez. Cinco, la trae con quince minutos. Vámonos rápidamente al mundo deportivo. Toda la información deportiva en Infotía. El presidente de la República, Guillermo Lazo, declara como interés para el gobierno la final de la Copa Libertadores. El presidente de la República, Guillermo Lazo, declaró de interés para el gobierno nacional la realización de dos eventos deportivos de relevancia mundial. Claro, se, obviamente, atrae al turismo. Se trata de la Copa Conmebol Libertadores Femenina 2022 y la final única de la Conmebol Libertadores 2022, como consta en el decreto ejecutivo número 513 emitido este martes. La gran final del torneo está programada para el próximo 29 de octubre en el Estadio Monumental de Guayaquil, en la provincia del Guayas. Por esta razón, el presidente también encargó al ministro de Deportes, Sebastián Palacios, la ejecución de todas las actividades de coordinación y actos a nombre del gobierno nacional. Tiene que ser así. En este sentido, Palacios podrá convocar a los y las titulares de las carteras de Estado que considere para que ejecute las actividades específicas antes, durante y después de los eventos deportivos. El concejal de Guayaquil y promotor de este evento, Andrés Gushmer, contó que la alcaldía de Guayaquil había adquirido el compromiso junto con el gobierno nacional y la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, de desembolsar aproximadamente 6 millones de dólares, 2 millones por cada institución, para que el Monumental, el estadio donde se va a jugar la final, sea sede en este caso y que sea una sede óptima con ese espíritu también, ¿no? Y con ese escenario, básicamente, como todos los escenarios que se da, pues, ¿no? En una copa tan prestigiosa y una copa internacional. Así es, Paul. Mientras tanto, Independiente del Valle, más cerca de la final de la Copa Sudamericana. Independiente del Valle, se acerca a la semifinal de la Copa Sudamericana 2022, tras derrotar 1 a 0 de visitante al Deportivo Tashira de Venezuela, el martes 2 de agosto, el día de ayer, en el Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal. El volante Marco Angulo marcó el único tanto del compromiso al minuto 3 en una extraña jugada. El mediocampista de 20 años intentó picar la pelota y el balón le rebotó en el pecho para desviar al arco y conseguir el único gol del partido. A pesar de los reclamos de los jugadores venezolanos, el videoarbitraje VAR determinó que no existió falta de ángulo sobre el golero Christopher Varela, por lo que el gol fue validado. Tashira dominó el encuentro y mantuvo encerrado al Independiente durante la mayor parte del partido. Incluso el cuadro negre-azul sufrió la baja del delantero Jaime Ayobí, quien salió expulsado a los 57 minutos por pisar al golero Varela. Cuando se disputaba el minuto 90 más 1, es decir, el tiempo extra, el delantero panameño Azmayer Ariano marcó de cabeza el gol del empate para Tashira, pero el VAR anuló la acción por posición adelantada y el triunfo finalmente fue para Independiente del Valle. El conjunto rayado definirá su clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana 2022 el próximo martes 9 de agosto. El club ecuatoriano hará de local en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El otro semifinalista saldrá del duelo entre Melgar de Perú e Internacional de Brasil. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que el Independiente llegue a la final y que por qué no que gane este torneo internacional. Es un equipo bien, bien organizado, ¿no? Y es un equipo que está bien visto a nivel internacional. Vámonos rápidamente al mundo del entretenimiento. Hay un listado de las cinco mujeres que a pesar de que tienen más de 50 años, parecen de 20, 25 años. ¿Quieren saber de quiénes estamos hablando? En pocos segundos, aquí vamos a desarrollar la noticia en el mundo del entretenimiento. El mundo del entretenimiento en InfoTía. InfoTía. Lu González me dice que tiene apenas 20 años. Se me dice y se la ve muy bien. Claro, hágale una toma, por favor, señor productor, nuestra compañera, muy joven, 20 añitos, ¿no? 20 añitos. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido durante esos 20 años? Dios mío, pero la vida me ha tratado fuerte, entonces. ¿Por qué? No sé, porque me hice 20 años y siento como que todo el mundo va a decir, ¿en serio tienes 20 años? Se la ve bien de 20, parece 18, le cuento. Muchas gracias, Paul. Hay una película, hay una película que ha sido suspendida por la fuerte inversión, se habla de 90 a 100 millones de dólares que han invertido para producir esta película, pero han dicho no, no va a salir al aire. En este caso, Warner Bros., el estudio, el propietario prácticamente de la franquicia DC Comic, no estrenará la película Bad Girl, a pesar de que el rodeaje ya finalizó y costó más de 90 millones de dólares la inversión. Según la empresa, o según la prensa especializada en Hollywood, el estudio confirmó este martes 2 de agosto de manera interna que no tiene intención de proyectar el film en cines y tampoco lo lanzará en cualquier plataforma, citando un cambio de estrategia tras su fusión con el grupo Discovery. Y miren ustedes, la cinta llevaba varios años en los planes de Warner Bros. y contaba con una actriz de origen dominicano, Leslie Grace, para dar vida a la superheroína. La noticia sorprendió a la industria de Hollywood porque se trata de un rodaje con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares que estaba en fase de postproducción y había contado con promoción previa. Fuentes consultados o consultadas por la revista internacional insiste en que la decisión no se tomó por la calidad del film y tiene que ver con la nueva estrategia tomada por la fusión de los grupos Discovery y Warner Media que da prioridad a los estrenos cinematográficos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sucederá? Son más de 90 millones de dólares a la basura, por decirlo así. ¿Será que lo van simplemente a retrasar o ya no va más? Pero bueno, lo cierto es que ya todos los fanáticos de Leslie Grace estábamos esperando poderla ver en esta producción. Así que bueno, esperemos qué sucede con esta decisión que tomó Warner Bros. Vamos por acá, cinco famosas, lo había dicho Paul, que tienen más de 50 años y lucen, gracias a mi asistente virtual, más de 50 años y lucen como de 25. ¿Cuál será el secreto para mantenerse así de regias? Y es que lo más seguro que es que ellas tengan un secreto de la eterna juventud, así es caso contrario. ¿Cómo hacen estas famosas para verse de 25 años ya a sus 50 y algunas tienen más de 50 años? Como es el caso de Jennifer López, así es. En el caso de cinco famosas, vamos a verlo ahora, que elegimos obviamente para analizarlo con Paul y ver qué tal estas famosas. Yo sé que usted es fanático de Thalía, por ejemplo. Usted también me había dicho que en un momento que Thalía le parecía guapísima. Es hermosa, sí, hermosa. Y que obviamente se sigue viendo con una cinturita, se la sigue viendo completamente espectacular a esta señora, que por cierto, por ahí se hizo viral cuando en esos días. El vestido de Marimar. Sí, hizo nuevamente, caracterizó a Marimar, así que se la ve. Ni se la ve mucho la diferencia de aquel entonces, ¿ah? Bueno, y es que Thalía tiene 50 años y cumplirá 51 este mes de agosto y se la ve espectacular. ¿Qué opina, Paula? Claro, Marimar Thalía es una mujer muy hermosa. Y quería más que nada también mostrarle que Marimar, o Thalía, en este caso, ella subió una foto cuando cumplió recién 50 años con un traje de baño. Cuerpazo. Cuerpazo. Es un traje de baño que ella lo usó cuando tenía 18 años. Quiero que usted vea la foto y se la ve igual que cuando tenía 18 años, ¿no? Espectacular, completamente lo que hace. Algunos dicen, eso es lo que hace el dinero. No, señores, también está el cuidado, ejercicio, curar lo que comemos, no comer cualquier cosa. En el caso de Paula y yo, como que estamos. ¿Sabes qué? Nos encanta comer. Es verdad, en el comer está el vivir. Pero también el hecho de consumir mucha agua también ayuda bastante. Por supuesto, a la piel, por supuesto. Yo por eso tengo siempre mi termo de que lo encuentran en Almacenes Tía. Por ahí el BTR siempre me dice que por qué tanta agua, pero aquí está. Un termo que siempre está lleno y siempre me lo termino. Ya está ahora, ya mismo salgo y termino todo el agua. Ahí es dos litros, más o menos. Sí, más de dos litros creo que hay en este termo. Pero bueno, si usted quiere contar con suficiente agua para tomar todo el día, no se olvide comprarlo en Almacenes Tía, lo encuentra. Ok, otra cantante que, por cierto, estuvo visitando el mes pasado de julio a Ecuador, exactamente en Guayaquil, es Paulina Rubio. Ella celebró sus 51 años justamente el pasado 17 de junio y se la ve hermosa. No parece de 51, pero tampoco parece de 25, por si acaso. Porque yo sí le veo ya los añitos por ahí a Paulina Rubio. Sí, pero no sale mal tampoco. No, no, es hermosa. Parece de 35, 38. Lu González, en el listado también está su mejor amiga, Adamari López. Por supuesto, Nadia. Es amiga suya, ¿no? La envidia que los corroe, porque Adamari López me envió un saludo, así que pueden verlo en mis redes sociales. Adamari López, ella que justamente ya tiene 51 años y obviamente el 18 de mayo cumplió. Esos 51 años se la ve hermosa, bajó de peso hartísimo y hoy por hoy es una de las influencers más duras en TikTok, en Instagram, haciendo pues obviamente los videos que la caracterizan y se la ve hermosa. Ha grabado videos con Alejandra Jaramillo y se las ven, pero a las dos súper regia. Bueno, el viento es la otra más bajita, la una más alta, pero completamente rejuvenecida se la ve a Adamari López. A Adamari López se separó, creo que estaba casada con Bailarín, si no me equivoco. Adamari López estuvo casada con Luis Fonsi, se divorció hace años, luego se unió con Tony Costa, con quien tiene una hija que es Alaya, pero ya ellos se separaron aproximadamente un poco más de un año, si no mal recuerdo, si la fecha no me traicioné en ese momento, pero se dice que ella ya tiene como que un nuevo amor por ahí, no está nada confirmado. Lo cierto es que se la ve más feliz que nunca disfrutando de su maternidad, disfrutando de su trabajo y disfrutando de su nueva imagen, porque una mujer que se siente bien consigo mismo va a ser una mujer completamente segura y va a proyectar eso ante el mundo. Le consulto, muchas veces las mujeres o los caballeros cuando se separan de una relación que tienen años de pronto, se ponen mucho mejor, creo yo, ¿no? ¿Por qué será? De pronto, para decirle a la anterior pareja, mira lo que te perdiste, más o menos así. Yo a Adamari la veo más hermosa, ella siempre ha sido hermosa, como todas las mujeres que son hermosas, pero la veo como que más rejuvenecida, el hecho de estar soltera. Es mi opinión, ¿qué cree usted? Generalmente, Adamari López, bueno, dice, y ella lo dijo en una entrevista justamente, Paul, que ella, pues, había decidido cortar con una relación que ya no le sumaba a su vida y que era lo mejor decir adiós, ¿ya? Pero ella ya había empezado justamente el proceso de bajar de peso, lo empezó en pandemias todavía, empezó el tema de hacer sus rutinas de ejercicios, empezó el tema de su dieta, y hoy por hoy tenemos a una Adamari completamente rejuvenecida, quizás, rejuvenecida y obviamente delgada, ¿no? Quizás en ese momento, cuando ella estaba en el tema del cambio, dijo, ¿sabes qué? Ya no va más, si de pronto era una relación tóxica o no, no lo sabemos, pero eso es lo que ella, pues, manifestó entre líneas o entre dientes en una entrevista que dio en su momento. Así es, también entre la lista de las mujeres que pasan de los 50 y que parecen de 20 o 18, está Jennifer Aniston. ¿Se acuerdan de esta actriz estadounidense? La actriz estadounidense luce radiante a sus 53 años de edad, que recién los cumplió el pasado 11 de febrero y parece de 20. Esta mujer es guapísima, yo la he visto, Dios mío, en cada película y para ella no le pasan los años, como usted lo dice, Jennifer Aniston se casó en su momento, estuvo de pareja con Brad Pitt, luego la dejó por Angelina Jolie, ahora no está con ninguna de las dos. O sea, triunfo para Jennifer, y no Jennifer García, por si acaso, sino Einstein. Por ahí también está la Dival Bronze, y por supuesto, ella cumplió 53 años el pasado 24 de julio, se casó, recién casada, está bellísima, con un cuerpazo, yo no sé qué sucede, qué hace esta mujer, pero cada vez en cuando, en lugar de avanzarle en su edad, en su pielto, lo que se la ve más joven, más joven y más rejuvenecida, así que por ahí están cinco mujeres, y por supuesto, la sexta, Lu González, que está por ahí, completamente rejuvenecida. Muchos dicen que las cremas, que las cirugías, pero es mentira. Yo tengo una amiga que es muy conocida, Mireli Barzola, de pronto nos está escuchando, saludos. Ella lleva una rutina que para muchas mujeres dicen, ay no, yo no me apego a eso, levantarse desde las cinco de la mañana, una hora de ejercicios en la mañana, que es muy bueno tomar mucha agua, en las tardes también se hace ejercicios, y en la noche hace natación. Es una vida complicada, pero el resultado es tan bonito, tan bueno, que te ves muy bien, de pronto cuando tengas tus 30, 40 años, y las personas que de pronto te conocen de toda la vida dicen, guau, ¿qué haces para mantenerte en forma? Pero es tener una vida saludable y una vida ordenada. Nosotros, de aquí salimos, nos vamos a comer una rica hamburguesa, un arroz con minetra y chuleta en la noche y de una dormida. No, bueno, bueno, hay que ir, hay que hacer un poquito de ejercicio, Paul, usted se va al gimnasio, usted no miente, usted se va al gimnasio, Paul, usted va al gimnasio y de esta manera, pues nosotros también nos motivamos a verlo usted ahí todo puesto en sus redes sociales, un chico influencer, ahí no se puede descuidar de esa manera, y menos Paul, que siempre está yendo al gimnasio. Yo lo veo en sus historias. Vea esos halagos, gracias. Subiendo las pesas, ahí esos músculos, ahí que tiene Paul. Con esto nos vamos a nuestro segmento de Tome Nota. Su noticiero Infotía presenta el segmento Tome Nota. Quito está brindando un servicio muy positivo para nuestros amigos clientes de Quito, pruebas gratis, en este caso para detectar si tienen COVID-19 o no. El municipio de la capital, a través de la Secretaría de Salud, atiende de manera gratuita en puntos de triaje ubicados en diferentes sitios del distrito metropolitano. La iniciativa arrancó desde este lunes 1 de agosto y culmina este domingo 7 de agosto del presente año. En estos puntos se brindan servicios de información preventiva, procesos de promoción de salud para la cartera, para la correcta aplicación de normas de bioseguridad, atención de triaje y toma de muestras para diagnóstico de COVID-19. Previa valoración, obviamente, médica. De igual manera, se hace el rastreo de casos positivos y sus contactos en todos los centros manejados por el municipio de Quito están brindando este servicio y lo importante es gratis. Sin duda una gran noticia y presta atención también porque en otro ámbito de la noticia hay que tomar nota en esto. Inician las matrículas en la sierra y la Amazonía desde hoy miércoles 3 de agosto hasta el próximo 17 de agosto de 2022, las matrículas podrán realizarse, la familia podrá realizar las matrículas de estudiantes que ingresen por primera vez a instituciones educativas fiscales en el régimen Sierra Amazonía para el año lectivo 2022-2023. El Ministerio de Educación informó que el proceso estará habilitado en la página web Juntos.educacion.gov.ec Presta atención, Juntos.educacion.gov.ec Las 24 horas del día. Quienes requieran acompañamiento durante el proceso estarán con atención de lunes a viernes de 8 a 17 horas a través de los canales habilitados. 1-800-Educación, 1-800, escuche bien, 1-800-338-222. 1-800-Educación, con operadores telefónicos de las direcciones distritales. La familia puede seleccionar la institución educativa de acuerdo con la disponibilidad de cupos en el grado o curso y jornada de preferencia, según su ubicación geográfica, referencial matriculando al estudiante de manera inmediata. Al finalizar el proceso recibirán el certificado de matrícula vía correo electrónico o podrán consultarlo mediante la misma página web Juntos.educacion.gov.ec Al final, faltaba el slash, ¿ah? Juntos.educacion.gov.ec Ojo, estos son matrículas para Sierra y Amazonía. Correcto, ya inician las clases en estas dos localidades que son obviamente bien escuchadas por este informativo y nosotros este es el servicio, ¿no? Darles a conocer de lo que está ocurriendo, de lo que pueda pasar en otras partes, no necesariamente en Guayaquil. Si de pronto el papito o la mamita, porque muchos no tienen la facilidad de ingresar a una computadora porque no la tienen o porque no tienen el servicio de internet, también el Ministerio de Educación está ayudando con los distritos. Si de pronto usted no tiene la computadora, no tiene el internet, no puede matricular a su hijo mediante este servicio, puede ir al distrito más cercano para que le puedan atender y decir, no tengo computadora, quiero matricular a mi hijo en el sistema educativo fiscal, por favor, extiendan la mano, ayúdenme. De esas dos formas está tratando de ayudar el Ministerio de Educación con la intención de que todos los niños sean matriculados, porque la educación debe ser para todos. Así es, la educación es un derecho y con esto llegamos ya a la parte final de Infot y esperamos pues haber llegado sus corazones y que todos los días nos escuchen en diferentes sucursales a nivel nacional y obviamente a nuestros clientes. Mientras compran, se van informando. No se olviden también que este mes es de aniversario para Tarjeta Más. Son 16 años de Tarjeta Más compartiendo con ustedes la comunidad de almacenes. Por ahí tenemos sorteos, son dos vans, tres autos cero kilómetros y 20 motos por cada cinco dólares de compras en marcas participantes con su tarjeta Más, obviamente, celebrando 16 años de aniversario junto a ustedes. Así que con esto yo me despido. Mi nombre es Lu González. Y yo soy Paul Tutien y mañana, pendientes, hay un sorteo en vivo en Infotía. Quieren saber qué vamos a sortear, qué vamos a regalar, estén pendientes, estén conectados a mañana la transmisión de Almacenes Tía en Infotía. Es un regalito muy, muy bonito. Yo quisiera tener, quisiera cambiar lo que vamos a regalar mañana. No quiero decir lo que vamos a dar. Bueno, pues ya Paul lo dijo. Yo era sorpresa, pero si no se pueden perder mañana Infotía. Gracias por acompañarnos. Esto fue Infotía, el noticiero de Almacenes Tía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.